Pues aquí nos encontramos de nuevo Otra vez en el Parque Rural de Orama Esta vez por encima De los Chorros Muy por debajo del Pico de Osorio El Parque Rural de Orama Es abundantemente grande Abarca varios municipios Los cuales incluye Valle Seco Firga Moya Teror No sé si también se incluye algo de De Aruca Es abundantemente grande En el cual nos podemos encontrar Barranco de Asuaje, Barranco Oscuro Barranco de Asturio de Moya TTC, TTC, Finca de Osorio Y en fin, un montón de sitios Y como es abundantemente grande Como podéis ver Abunda también la basura Abunda la basura Vamos a ver más basura por aquí Para que veáis Esto es un asco El olor es increíble El estar aquí Pues una sensación de placer Pero claro Si nos encontramos esto aquí Eso es un vertedero de basura Botella Yo creo que hay hasta botella De cristal metidas por abajo Y también Latas Por toda la orilla Abundante basura Más basura Plástico Lo que vienen siendo los letreros Ahí pudriéndose Latas en la orilla Latas, botella No os podéis imaginar Lo hermoso que es este lugar Es muy hermoso Es muy hermoso Pero la abundante guarrería Botella Basura tirada por aquí Más latas Más latas ahí Hermoso lugar Pero mal cuidado Esto ya es el colmo ¿Qué es esto? Escombro Camino real Otra vez nuevamente En la zona del parque rural Dorama Para que veáis Una vez más Lo mal cuidado que está ¿Y esto quién lo hace? Un fulano Un tío Que viene de cualquier otro sitio De la isla No Esos son los mismos vecinos Que vienen por aquí A dos o tres casitas Que hay por ahí Los mismos que cogen Y te hacen un camino De cemento de hormigón Sin permiso Hacen lo que le da la gana Romper en cualquier sitio Y hacen un cuartullo ahí Hacen después esto Cuando no les hace falta ya El cemento O los escombros Los zumban por ahí Y así mirar Fijaos que bonito Es eso arriba arriba Señores que cuidan Un poco mejor a estos Es que ya está bien ya Es que ya está Está puto bien ya Coño Y para terminar el vídeo Lugar hermoso Y fijaos Que nos encontramos aquí No se van a prender fuego Los montes Coño No se van a prender fuego Las montañas Está ardiendo Está súper ardiendo No se van a pegar fuego Los espacios verdes De Gran Canaria No se van a pegar fuego Si hay una abundante Meñerda de basura Háganme el favor Háganse mirar esto No se está cumpliendo El nuevo plan insular No se está cumpliendo Ni el antiguo Ni ninguna ley Que hay por aquí No se cumple Incluso denuncia De vecinos Que se han construido Aquí sin permiso En un espacio natural Protegido Madre Manda cojones En la tierra Que nos vio crecer Donde la tradición Y la historia Se entrelazan Cada año Vivimos un momento De celebración Bajo la sombra Del mismo pino Nos reunimos Como una gran familia Para fortalecer Nuestros vínculos Gran Canaria Se viste de fiesta Para honrar nuestras raíces Y dejar que la emoción Nos envuelva En la fiesta del pino Cada sonrisa Cuenta una historia Cada brazo Refuerza la unión De nuestra comunidad Xelidia del pino La raíz De un sentimiento Cabilde de Gran Canaria Donde la historia Donde la historia Gracias por ver el video.